Senador, en medio de esta polémica, pues han salido varias voces. Una de ellas es del senador Alexander López, que pidió que Francia Márquez, pues ante lo que está ocurriendo, sea escuchada en el Congreso, incluso en la plenaria. ¿Esto es posible? No, Jairo, fíjese que esta petición que ha hecho Alexander López, a quien aprecio, con quien tenga una buena amistad, no es posible. Esto no tiene un fundamento legal. Tiene dos connotaciones. La primera no es normal, ni es pertinente, ni sería respetuoso con los demás candidatos, que un candidato presidencial o vicepresidencial vaya a la plenaria del Senado a hacer uso de los medios que tenemos allí para hablarle al país. Eso no tiene presentación. Pero, en segundo lugar, lo que le tengo que decir a Francia Márquez y a Gustavo Petro es que ellos van a tener, a partir del próximo 20 de julio, asiento en el Senado y en la Cámara, respectivamente, cuando pasen las elecciones presidenciales y sean los segundos. Ahí van a tener micrófono por cuatro años los dos. A ver, ¿cómo así? Usted lo que les está diciendo es que van a perder. Pues, no, yo creo que estamos en una discusión democrática, precisamente el debate que hicimos, necesitamos que nos garanticen unas elecciones transparentes, porque es que lo que pasó con el pacto histórico no es menor. No, no, por eso, senador. Pero usted lo que les está diciendo, porque es que si ellos van a tener en julio una curul cada uno es porque pierden las elecciones. Usted lo que les está diciendo es que van a perder las elecciones. Eso es lo que yo creo, porque no son mis candidatos. ¿Por qué cree que van a perder las elecciones Gustavo Petro y Francia Márquez? Mire, porque han recogido todo lo que no se podía poner en política, han recogido toda la vieja política del país porque están equivocados en proponer un gobierno de largo plazo, porque están equivocados en proponer que van a echar mano de las pensiones de los colombianos y en proponer que van a socializar un montón de temas que realmente en Colombia vienen funcionando y vienen mejorando desde la Constitución de 1991. Ese cambio que ellos proponen es un salto al vacío y ha generado muchísimo pánico entre los ciudadanos. Cuando uno recorre Colombia, los ciudadanos se asustan mucho de pensar qué será de este país si llegara a un gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.